Vuelves y te tocó un equipo que volaba con Mohamed. Cuéntame un poquito de ese equipo que dejó huella en mucha gente. Por cómo jugaban, por lo que corrían, por los primeros minutos que apabullaban al rival. Cuéntame un poquito de eso. Había mucha calidad. Había mucha calidad. Creo que ese equipo realmente, no sé si será uno de los mejores en cuanto a calidad. Porque en los otros igual había mucha calidad. Pero ya de nombres, este equipo era increíble. Y creo que había una competencia, porque así lo puso el técnico. Que cada uno tenía que correr, porque lo contrario no jugaba. Entonces tenía mucho equipo también. Tenía casi dos planteles donde casi todos tenían la oportunidad de haber jugado ya muchísimos partidos en primera. Entonces no se le hacía muy difícil escoger. Yo creo pensar que no se le hacía muy difícil escoger. Nada más tomar la decisión, sí, era complicada. Pero se daba cuenta que tenía mucho de dónde agarrar. Porque el equipo era un equipo bastante vasto de la forma que jugaba. De la forma de cómo metían goles. Todos le pegaban al arco, ¿no? Los cuatro de adelante, todos metían goles. Claro. Sánchez, Dorland, Cardona y Funes. Los cuatro, casi había un partido que los cuatro metían goles. Sí, claro. Y aparte contigo y Gargano en medio, imagínate. Y ahí estábamos con Gargano. Creo que con Gargano pudimos hacer una buena dupleta el tiempo que nos requiso el técnico. Y sí, el equipo era una máquina. Realmente era una maquinita. Cada vez que nos juntábamos, tanto dentro como fuera, el equipo se compenetraba muy bien. Y realmente eran de tres, cuatro goles que metíamos aquí en el... Sí. Sí, eso era impresionante. La verdad, era muy impresionante ese equipo.